Bienvenidos choviteros. Hoy hablaremos de la polémica tras posible descuido de sus hijos. Ya pasó un año desde que Shakira y Gerard Kick rompieron su vínculo personal y tomaron caminos diferentes, siendo el de la barranquillera el más renombrado con su ascenso a los primeros lugares de los listados musicales. Mientras tanto, el exfutbolista está dedicado a compartir con su novia Clara Chia, atendiendo sus negocios y la posible expansión de la Kings League. Adicionalmente, la expareja ha estado en el ojo del huracán por cuenta de los movimientos que han realizado respecto a la crianza de sus hijos y cómo llevan el proceso de cuidado de Milan y Sasha, que estuvieron parte del periodo estival en Barcelona con el exfutbolista. Y es que aunque la pareja firmó un acuerdo de custodia en el proceso de separación, este convenio ha sufrido algunas modificaciones en las últimas semanas, de acuerdo con los movimientos que se han visto. Es así como los menores terminaron compartiendo quince días de las vacaciones de verano con cada uno de sus padres. Así las cosas, el 15 de julio Shakira llegó al aeropuerto de Barcelona, ciudad en la que estuvo viviendo por cerca de diez años, dispuesta a recoger a sus retoños. Posteriormente, el 17 del mismo mes, la intérprete de monotonía llegó a la terminal aérea acompañada de Milan y Sasha para tomar rumbo desconocido y completar así el periodo vacacional. Al parecer, la barranquillera se percató de que el español no logró acomodar los tiempos para compartir con sus hijos y éste se fue de viaje varios días con Clara Chía, dejando a los pequeños al cuidado de Montserrat Bernabéu y Joan Piqué. Así lo dio a conocer el portal Europa Press, generando comentarios de los fanáticos de la barranquillera, quienes tomaron la actitud del catalán como un descuido. Cabe mencionar que durante el recorrido que tuvieron por los pasillos del aeropuerto, la colombiana no soltó de sus manos un solo instante a sus hijos y ante las preguntas de los paparazzi simplemente atinó a sonreírle a las cámaras. La impresionante aparición en Wimbledon. El viernes, 14 de julio Shakira se robó las miradas tras hacer acto de presencia en la cancha principal del All England Long Tennis and Croquet Club, complejo donde tradicionalmente se realiza el Grand Slam más prestigioso del calendario tenístico desde 1877. La colombiana no dejó indiferentes a los asistentes, mientras vestía un outfit relajado en el que predomina el denim. Para darle un toque más fresco debido a las temperaturas de verano, la blusa que utilizó también fue en denim y ésta lució desabotonada, la cual estaba perfectamente adornada con estampados que emulan bolsillos de jean. Al llevarla desabotonada, se apreció en las fotografías que se han conocido en las redes sociales un crop top que combinaba con el conjunto al ser del mismo tono de azul. Luciendo suelto su cabello rubio y rizado, Shakira complementó el look con un bolso de mano de color blanco y unas maxigafas de montura azul para el sol pertenecientes a la colección Flag Lab de Carrera. Me encantaría conocer tu opinión, querido Chovitero. Si el video te ha gustado, te invito a darle un me gusta para que otros puedan disfrutarlo también. Recuerda suscribirte y activar la campanita para mantenerte al tanto de todos los chismes y sucesos virales que están generando sensación.